El arco debe estar ahí. El arco largo de Ujitsune. ¿Dónde estoy? El arco está maldito. ¿Sólo verás muerte hasta el final de tus días? El arco largo de Ujitsune. No le teme a la maldición del bombón. Primero expulsaré a los bombones, y después me preocuparé por los bombones. El arco largo de Ujitsune. La maldición de Ujitsune. ¡Samurái! ¡Torturaste y maltrataste a mi pueblo! Ríndete a los mongoles, y tu pueblo no sufrirá. ¡Eres cobarde e hipócrita! Solo mereces morir. Solo te quitaré la cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!